El amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Que esta ruta reverde Que el guamachito florete Que el toque se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Que esta ruta reverde Que el guamachito florete Que el toque se revienta Caballo le gusta más Porque esta ruta es muy santa Y se va por la mañana Con su papi y su mamá A ver que todo Trabajate los pies y el marco está El otro da tiempo el tiempo Porque en eso no dará Caballo viejo no puede perder Las flores que le da Porque en el mundo esta vida No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Caballo de la nozabana y tiene tiempo contado Se va por la mañana con su pastilla y su apurado A meterse con su potranca que no tiene un barba El potro da tiempo en tiempo porque dejo mal de la Caballo viejo no puede ser de la sol ¿Qué le da? ¿Por qué no hay cual de esta vida? La caraca, mira risa ¿Por qué no hay cual de esta vida? Tengo una oportunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!